Estamos aquí en su programa Intermonitor Sociocultural y estamos con Nayeli. Acaban de cantar un poco de rap y reggae, como rap, no verdad, rap reggae, bueno, estamos aquí platicando con ellas y la verdad estuvo muy padre sus cantos, estuvieron haciéndolos sueltas y todo, nos gustaría que nos platicaran un poco de ustedes, nos pueden platicar un poco de ustedes, como iniciaron o algo así. Bueno, principalmente nosotras nos conocimos en la preparatoria y fue algo raro porque Uzi me ayudó a mí a encontrar mi camino en lo que es el hip hop, yo antes yo cantaba rock, me gusta mucho cantar desde pequeña canto y empecé a cantar y fue de repente que nos empezamos a apuntar y estuvimos en un grupo que hicimos más amigos que salieron a la Nación Secretista, ya en ahí nació todo, fuimos haciendo nuestro camino, ella por su lado, yo por su lado y ya después nos volvimos a apuntar. Ya traje yo mi concepto de reggae, hip hop, de dancehall y fue cuando inició una amistad, un dueto que hasta el momento ha sido muy inseparable. Ah ok, o sea que ya llevan un poquito de tiempo juntas. Ya cerca de tres años, tres, cuatro años. ¿Y ya tienen algún material grabado o todavía no están en plan de grabar? Para el 7 de noviembre, precisamente 7 de noviembre va a salir mi primera y nueva discografía, se llama El costo de una vida, de la casa productora es la diferencia récord, patrocinado por Foro Cultural Celebrate, el mismo que organizó todo este evento. El lanzamiento se va a hacer en lo que es énfasis comunicaciones, la radio énfasis, ahí vamos a hacer la presentación y posteriormente vamos a hacer un evento para promocionar el disco y para darnos a la venta. Ah ok, eso es bueno. ¿Ya tienen algún nombre para el disco o todavía no? Sí, se llama El costo de una vida. Ah, fíjense, nos adelantaron un poquito a su material, ¿no? El costo de una vida. Un tema muy interesante. ¿Algo en especial que quieras transmitirle a su público, a la gente, a la gente que le sigue? Pues principalmente que sigan sus sueños, que sigan sus aspiraciones y pues que no hagan las cosas por hacer, no es hacerlo por hacer nada. Tomen las cosas con seriedad porque lo del rap y el reggae no es un juego, es una vocación y es un estilo de vida que a futuro te deja mucho tanto económica, moral y física. Moral ¿por qué? Porque aprendes cosas nuevas, cosas que te sirven hasta para tu trabajo. O sea, ser una persona líder, no un seguidor, ni una persona que te pueda pisotear. Esto te va a ayudar músico mucho. Igual en todos los géneros, que sigan sus sueños, todas sus aspiraciones, que le echen ganas. Eso es bueno, echarles cobras a los chavos que quieren hacer un poco de raga, hacer un poco de reggae, ¿no? Haciendo ese ojo, todas esas cosas que son como para maestros de serfón. Muchas gracias. Pues es un gusto conocerlas, chicas. Esperemos que les den mucho más. A ver si nos pueden luego pasar un material de ustedes. Claro que sí. Y para que lo podamos estar transmitiendo en la estación de radio. ¿Qué les parece? Está perfecto. Ya les haré llegar una copia en cuanto salga, me complico y les haré llegar una copia. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Intermonitor Conexión Cultural. Bombay en Insurgentes. No, en otro lado.